Estamos muy sorprendidos por esta noticia, Andrea, no queremos imaginar por lo que ustedes estarán pasando. Concretamente, ¿cuáles son los papeles que se tienen que destrabar? No son destrabar, sino... Alitalia perdió toda la documentación de mi madre. Desde el momento de su fallecimiento se generan actas de defunción, firmas consulares. Entonces, supongo que la funeraria, toda la documentación de mi madre, que es la que acredite que puede ingresar a la Argentina, que no tiene ningún problema sanitario, toda la documentación se extravió. Bien, ¿cómo fueron los hechos, Andrea? Porque nosotros sabemos que tu mamá falleció en Génova. ¿Hace cuántos días? Génova falleció en la zona de la Liguria, por Imperia. Veníamos haciendo un paseo muy lindo. Llegamos el 18 a Londres, recorrimos Londres, a Países Bajos, Francia. Un día estuvimos en Barcelona y decidimos hacer la costa francesa. Mónaco, Marsella, Cana. Claro, todo eso. Y bueno, saliendo de ese paseo tan lindo, decidimos parar un rato en una estación de servicio porque había una tormenta. Y cuando ellos bajan hasta el baño de la estación, ella se desploma y bueno, por más resucitación que le hicimos con mis hijos, que son chiquitos, tienen 15 años. Hasta que llegó la ambulancia y la trasladaron al hospital más cercano, que es el Santa Corona, que está más de como 20 kilómetros de donde estábamos nosotros. Ahí tenemos en la foto con tu hijo varón, tu hija mujer. Sí, con Abril y Valentino. Sí. Y ella fallece a la media hora en el hospital. Un domingo 28. El domingo 28 de octubre. Sí, sí. Ay, Dios mío. Y bueno, de ahí empezó toda la documentación. A llamar al consulado, a la compañía aseguradora y a todo lo que haya que llamar. Llamé al consulado de Italia, de Roma, de Milán. Sí. ¿Y cómo te atendieron, Andrea? ¿Te facilitaron los trámites y a nivel cobertura médica también? Eh, yo estuve muy bien. Yo no tuve contención de parte de la aseguradora. No tuve un traductor. No tuve una ayuda psicológica para mis hijos. Yo estos cinco días que estuve con mi madre esperando que salga la documentación, en medio de un temporal, con dos menores de edad, la manejé sola como pude. Dios. Me cercioré hasta el último día que mi madre era la que iba a estar ocupando ese cajón, hasta que se cerró y se saldó. Claro, claro. Y bueno, ahí agarré el auto que había alquilado y me dispuse a manejar durante otro temporal más que estaba en la Liguria, hasta Barcelona, donde entregué el auto y me tomé el vuelo que salió a las 30 horas de ahí, hasta la Argentina, y llegué el 6. Llegaste el 6 con tus dos hijos. Con mis dos hijos y, bueno, llorando todo el viaje. Ah, qué pesadilla, ¿no? Porque le murió su abuela. Obvio, obvio, Andrea. Y te quedaste acá diciendo, bueno, espero que trasladen el cuerpo de mi mamá por Alitalia. Claro, claro. Alitalia traía el cuerpo de mi madre y el viernes cuando yo llego a la Argentina, a primera hora, le informan al señor que tenía que trasladar los restos de mi madre. ¿Ese señor a dónde, de qué pertenece? ¿Pertenece a la línea? Alitalia de Mar del Plata, que es el único encargado de poder entrar a Ezeiza para trasladar los restos de ella. Es el apoderado, sería, de los restos de mi madre. Sí, ¿y qué le informan a ese señor que se vino de Mar del Plata? Que se perdió una documentación. ¿Así nomás? Que no se sabe dónde, pero no está. Está la hoja de ruta, que es lo que menos importaba, pero todos los documentos de mi madre, que acrediten que no tenía ningún problema para sanidad y frontera, para ingresar al país y para pasar la aduana, no tenía ninguna acreditación. Claro. Claro.